Y las imágenes que vamos a ver enseguida corresponden al momento en que Rosario Ponce llegaba a la ciudad de Arequipa a eso de las 9 de la noche, acompañada por su madre. Ella se encuentra a esta hora camino a Chivay, escoltada por la policía y va a colaborar en la medida de lo posible con las tareas de búsqueda de su compañero en el Valle del Colca.